Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la dota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del cariñita Puse un aviso en el diario, la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendo en mi vida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura Sea pura ternura No importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré La voz del interior Para mi vieja Canillita pero aquí se ve un placer Ya cinco días, otro asado día Sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta mostré los zapatos Sobre el teléfono callado Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio De veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora No importa raza, no importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré No importa raza, no importa raza No importa raza, reconozco Con arcas, reconozco Y una voz, 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 reconozco el periódico de hoy dice que ando buscando un amor que esta detrás de la pinta y por eso se ven artistas perros tambien esta la segunda generacion ya por el otro año que es esa perrita y es el messi que ando buscando, ando buscando un amor